Lucero, directora de la Escuela de Alta Este, de la Policía, una actividad muy interesante. Coméntenos de qué se trata. Sí, nosotros hemos decidido como instituto participar en la Feria de Ciencias que organiza el Ministerio de Educación de la Nación y en la provincia que tiene su sede. Así que agradecerles en principio a todos los directivos, a la directora concretamente de Feria de Ciencias y a sus asesores que nos ayudaron, nos asesoraron de cómo participar. Y presentamos un proyecto que es la recuperación de las motos, el mayor delito que tiene la provincia y la ciudad fundamentalmente es el robo de motos. Entonces los alumnos estuvieron investigando sobre este tema y cómo poder trabajar para el recupero inmediato en caso de robo. Esto fue expuesto hoy porque hoy es en la instancia institucional y nosotros invitamos a todas las autoridades para que nos acompañaran. Tuvimos la suerte de que viniera el Ministro de Gobierno, el Secretario de Seguridad, porque en realidad está dirigido a ellos este proyecto que manifestaron de mucho interés y el Secretario de Seguridad nos pidió que se lo enviáramos para ver si se puede implementar. Y también vino la plana mayor, encabezado por el Comisario Elizondo, el Jefe de la Policía y el Subjefe, el Comisario Gallo, donde también se interiorizaron del proyecto. Así que la verdad que para nosotros ha sido un lujo que nos acompañaran los alumnos y una alumna que son parte del equipo lo explicaron en forma brillante. En este momento están con los valoradores de Feria de Ciencia y bueno, es un lujo. La verdad que me siento sumamente orgullosa de cómo los alumnos, los jóvenes que tenemos nosotros en La Rioja y particularmente aquí, cuando uno les permite pensar, piensan y piensan teniendo ideas superadoras a lo que nosotros podríamos presentar. Siempre pensando en la seguridad, la verdad que tienen ideas muy importantes y esto lo vamos llevando y concretando a través del acompañamiento con quien y bueno, con los tutores que siempre son comisarios y demás que los pueden orientar y nosotros dándole el apoyo y todo un perfil pedagógico porque se trata de la Feria de Ciencia como elaborar un proyecto, desarrollarlo y explicarlo fundamentalmente.